Ok, con tragos de alcohol, es perro one, tercero, quita presto Pienso en ti, no dejo de extrañarte, y me pregunto como haré para olvidarte Quiero sacarte ya de mi mente, porque en mi mente siempre te encuentras presente Quiero borrar recuerdos de mi memoria, de aquellos tiempos donde me sentí en la gloria Siempre a tu lado, enamorado, como te amé, juro nunca había amado Yo te quería, sentía que tú eras mía, me creía y me decía que contigo algún día viviría Mi vida compartiría, pensé que era tu vida y tú la mía Hoy comprendo, solo fui tu fantasía, o sería que no fui lo que querías Quemaré tus cartas y tus fotografías, están llenas de mentiras Que tú me decías y me escribías Quiero tomar, quiero olvidar mi pena, quiero sacar de mi mente aquella nena Que la quería, que la adoraba, que todo el tiempo en ella pensaba Quiero tomar, quiero olvidar mi pena, quiero sacar de mi mente aquella nena Que la quería, que la quería, que la adoraba, que todo el tiempo en ella pensaba No prometí, ya no más tracos de licor, pero la decepción me hizo caer en el error Fuiste mi letra, mi poesía, fuiste todas mis canciones, dime cómo te olvido si en mi rap oigo tu nombre Quise con licor sentirme un poco más hombre, con la gota derramada de aquel vaso que está al borde Y al borde de tu amor me seguí por el alcohol, es como haber amado sin tener un corazón Si yo te quise corazón, cuánto te quise, no me preguntes cuánto es lo que por ti hice Le ganas a mi alma, sentimiento a mi penumbra, hoy entre copas de coca y mi vida se hunda La copa y la promesa son algo que no se dio, el cora y esa copa el punto clave se rompió Del amor que me jurabas, dime en qué se transformó, a ti y a tus recuerdos embriagados digo adiós Quiero tomar, quiero olvidar mi pena, quiero sacar de mi mente a aquella nena Que la quería, que la adoraba, que todo el tiempo en ella pensaba Quiero tomar, quiero olvidar mi pena, quiero sacar de mi mente a aquella nena Que la quería, que la adoraba, que todo el tiempo en ella pensaba